Bien, en este pequeño vídeo vamos a hablar de un invento muy interesante. Se trata de un invento de ondas escalares, también conocido como electricidad fría. Y se trata ni más ni menos de un invento que no es nada nuevo, sino que ya se venía usando hace más de 100 años. Hubo algunos inventores como Darson Ball, Odin y Tesla, que trabajaron con esta energía y la aplicaron sobre todo a distintos temas terapéuticos. Los resultados que se obtuvieron fueron extremadamente satisfactorios y hubo una época en la que se llegó a usar de manera, digamos, estandarizada en muchos hospitales. Lamentablemente, su uso cayó en decadencia por diversos intereses de compañías farmacéuticas que no le veían ningún interés económico a este tipo de aparatos por su alta eficacia. Y actualmente, aunque no han desaparecido del todo, porque se siguen usando sobre todo en terapias de tratamientos de belleza, se siguen vendiendo este tipo de dispositivos, realmente ya no se utilizan en hospitales. Lo que voy a explicar en este vídeo es cómo podemos fabricarnos un sistema de ondas escalares casero con sistemas y dispositivos electrónicos modernos. En los antiguos dispositivos de ondas escalares utilizaban un generador de Runcor para generar alta tensión. Después utilizaban unos jarros de ladle, que hoy en día los podemos sustituir por unos condensadores. Y también un Spark Gap, que sigue siendo muy parecido al que podemos utilizar y fabricar hoy en día. Básicamente, el circuito se describe como vemos en la pantalla. Podemos resumirlo a día de hoy y sustituyéndolo los antiguos dispositivos electrónicos por los nuevos capacitores y circuitos electrónicos de la siguiente manera. Podemos empezar por una fuente de alimentación, que podría servir una fuente vieja de ordenador, pero si queremos un poquito más de potencia, podríamos implementarle una fuente de unos 15 amperios. Después necesitamos una placa ZVS, que va a sustituir junto con el generador de alta frecuencia al antiguo generador de Runcor. Esa placa ZVS va a ser la que también controle a un transformador de alta frecuencia, que lo podemos encontrar incluso reciclado en un televisor viejo. El circuito va a seguir de allí hacia el Spark Gap, o salto de chispa, que es un dispositivo que tenemos que fabricar nosotros mismos. Existen varias maneras de hacerlo. Podemos hacer un salto de chispa sencillo, de un solo salto, o bien podemos hacer un salto de chispa con unos cuantos tubos, que los vamos a colocar a un milímetro de separación uno del otro, y hacer un salto de chispa múltiple. En este caso, el que yo me he fabricado está hecho con cuatro tubos de cobre, que además están nanorrecubiertos de carbono. Una distancia de separación mínima, para que pueda saltar la chispa entre ellos, y eso es lo que nos va a producir, bueno, una de las características de este tipo de energía. El siguiente paso es conectar todo esto a un banco de capacitores. Este banco de capacitores va a sustituir a los antiguos jarros de Leidel. Y por último, ya obtenemos la salida del circuito, que la podemos conectar a distintas bobinas. En este caso, yo estoy utilizando la bobina de Darsombal. También se puede conectar a una bobina Panqueque, de Tesla. Y también podríamos construir una bobina de torre, que es la bobina de Youdin, que es más grande y es en forma de torre, que yo, en mi caso particular, no la voy a implementar ya por falta de espacio. Bueno, el resultado final es una caja de un circuito bastante compacto, que podemos tener en nuestra propia casa, y que realmente el costo de fabricación no es muy elevado. Existen después distintas maneras de aplicarnos esta energía, que es una energía que tiene unas características muy especiales, que se puede incluso recorrer el cuerpo humano, y no vamos a sentir un calambrazo como con la electricidad normal. Podemos sostener una bombilla en la mano y esa energía se va a trasladar sin cables y va a encender la bombilla. Lo podemos hacer experimentos con un fluorescente o con una bombilla normal. Y bueno, según sus inventores, este tipo de dispositivos tiene unos efectos extremadamente beneficiosos en la salud. Y para ello es para lo que se utilizaba, y para ello es para lo que se sigue utilizando hoy, aunque sea en temas de belleza. Bueno, una vez que lo tengamos en nuestra casa, es cuestión de ir dándonos sesiones, y hay dos maneras de recibir la energía. Una es directamente, es decir, fabricándonos unos terminales en los puntos de salida del aparato y agarrándolos fuertemente con las manos para que la energía pase de forma directa por nuestro cuerpo. Esa sería una manera de recibir la energía. Y la otra manera sería a través de lo que se conoce como efluvios. Son unos rayos de color violeta que emanan de los terminales y que podríamos aplicarnos en distintas partes del cuerpo sin llegar a tocar directamente el aparato. Es decir, se transmitiría a través del aire esa electricidad y penetraría en nuestro cuerpo. Bueno, creo que la construcción del aparato no representa una gran complicación, ya que son sencillamente piezas comerciales que tenemos que ir ensamblando. Tenéis todo el circuito de cómo ensamblar un sistema de ondas de escalares básico en el blog, con un pequeño tutorial paso a paso. Y bueno, realmente la parte, digamos, más complicada o que tendríamos que fabricar nosotros es la parte del SPARGAP que no es un circuito que podamos comprar pero como veis no es nada complicado porque la podríamos hacer con cuatro tubos de cobre sencillamente atornillándolos uno al lado del otro y después la bobina de Darson Ball que es de calibre grueso tendríamos que hacerle 20 vueltas de calibre grueso y también soldarlo a los cables de salida. Por último y de manera opcional podríamos hacer una bobina panqueque de Tesla que tiene una forma de panqueque que si fuera aplastada, circular y también esa forma de panqueque circular le da unas características interesantes a la manera en que se mueve la energía por ella. Y este tipo de bobinas también emite fluvios y la podríamos utilizar para sentarnos encima de ella y recibir la energía. Bueno, creo que este videotutorial os haya gustado y si tenéis alguna duda la dejáis en los comentarios y en el blog tenéis más información sobre este dispositivo y os voy a dejar el enlace abajo por si queréis acceder a todo el diagrama del circuito para que no os quede ninguna duda de cómo se debe fabricar. Las piezas son todas muy fáciles de encontrar y bastante económicas. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo.